Vamos a ver durante este momento. Por el momento es más de especulación y es difícil para mí de hablar de esta especulación. Lo más importante es sumar puntos, hacer la mejor clasificación posible y después vamos a ver juntos. Mejor rectivo, durante los dos años que hay una buena clasificación, una buena evolución del equipo, que hay muchos jóvenes de la cantera que juegan y es más mejor rectivo. Y por otros rectivos, por las futuras temporadas, para mí no es el buen momento para hablar de este tema.